¿Qué es el mercado nacional del cemento y se distribuyeron el mercado que tenían acaparado en un 99%, reflejándose esto en altos precios con respecto a otros países de la región? Esa realidad ha significado para el pueblo de Costa Rica mayores costos en la construcción de viviendas, pero también de las obras públicas. Esta preocupación, ampliamente estudiada desde hace años por don Welmer Ramos, exministro de Economía, hizo que mi gobierno asumiera la tarea de romper con el duopolio y buscara generar las condiciones para que otros proveedores pudieran comercializar cemento en nuestro territorio, toda vez que demostraran el cumplimiento de nuestras exigencias de calidad y protección del medio ambiente y la salud humana.